Investigada dos personas en Campo Real, Madrid, por maltrato animal. Agentes de la Guardia Civil de la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, de Rivas, Arganda, han intervenido cinco perros, dos de ellos potencialmente peligrosos, que se encontraban en situación de abandono y en unas condiciones higiénicas y sanitarias deplorables. En el momento de intervenir se pudo observar la extrema delgadez de los perros, la falta de comida y de agua, así como la suciedad del recinto. Algunos de los canes también presentaban quistes tumorales. Tras comprobar estos extremos, se activó a los servicios veterinarios del ayuntamiento de la localidad y se procedió a la intervención de los animales que quedaron bajo la tutela municipal. Tras identificar a los propietarios de los canes, se procedió a investigarlos por su presunta implicación en un delito continuado de maltrato animal. ¡Gracias!